No sé, dos. 70. Agarre. ¿Qué haces güese? Pobrecito, enloqueció, enloqueció. What the fuck, boludo? Ah, no, no. ¿Qué haces, boludo? ¿Te enloqueció, boludo? Y el juego lo trabajó. Y ahora baja. Ah, no, ya está. No, pero qué hijo de puta. Ah, boludo. Dale. Pero recargarle nada, eh, pero, boludo. ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Qué buenísimo, boludo! ¿Me estás jodiendo? ¿Para arrollarle? ¿Con la copeta? Está re bajo, está re bajo de vida. ¿No es que se cure? ¡Nabo, anda! ¡Ay, Dios, anda! Está ahí, está ahí. ¡Rompé, eh! ¡Ay, usa el ping, hermano! Una trampa, una trampa. No, era la trampa. ¡Ay, no! Yo no tengo que matar, boludo. Me fue nervioso. ¿Cómo ganaste, boludo? Dale color. No sé, boludo. Épico. Dale color, vos boludo. Si, y si. Y el otro que hace allá arriba. Dale, lo mataron. Dale, vos, dale. Dale, dale. No scope. No scope, dale. Ahí te baja el otro. ¡Ay, qué pelotudo! ¡Ay, qué pibe mongolico! ¡Ay, lo mató! Sí, lo mató. ¡Ah, no! ¡Ay! Me ha llegado a matar a ese de Heady. Dale, dale, WC, dale. Dale, copeta. ¡Para, no scope, no scope! ¡No scope! ¡Ay! ¡Ecopeta! ¡Ecopeta, boludo! No, no. Dejalo. ¡Ay, qué horto, por Dios! ¡Ah! ¡Trorea! ¿Pongo madera en cualquier lado? ¡Qué pelotudo, boludo! Sí, sí, madera, a ver. ¿Sí, no? Buena madera. ¡Ah, no! ¡Trorea, boludo! ¡Qué haces, boludo! ¿Tú llegas? ¡No! por el pilo mentira boludo yo no puedo creer anda a la mierda andate bien a cagar le sale lo que necesitan la mierda